Esta jornada más que nada es un tema muy relacionado con la innovación tecnológica justamente para achicar esa brecha y también para dar a conocer el abanico de posibilidades de todo lo que podés hacer con los drones, porque uno por ahí es como que tiene una visión media limitada al respecto. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con Drones VIP, que es un centro de instrucción a nivel internacional y es muy importante el hecho de que está certificado por el ANAC, que es la Asociación Nacional Civil de Aviación. Así que bueno, estamos trayendo gente de Buenos Aires para el día 17, acá en la sala 29 de abril a las 19.30 horas para invitarlos, mostrarles todo lo que pueden hacer con los drones, sacarse todas las dudas y al día siguiente por la mañana tenemos una jornada de demostración. Así que la verdad que ahí es cuando te llevas toda la buena impresión, es muy lindo. La verdad que sí, esta jornada, ¿cómo uno puede ser parte? ¿Hay que inscribirse o es abierta? Es abierta, sí, sí, está en nuestras redes, está colgado el link, está toda la información, está colgado el link. Es por cupo limitado, sí, porque el espacio no es grande y aparte está bueno de que no se disperse mucho, así pueden prestar más atención, no va a durar mucho, es una hora y media aproximadamente, pero bueno, sí, a través del link y si no se comunican con nosotros, acá al 343-406-6611 y les informamos cómo pueden hacer. Abarca un amplio espectro desde comunicación, peritaje, agricultura, industrias, técnicos, entretenimiento. Además, cuando fuimos a Buenos Aires, que nos llevaron todo el paseo en el Delta, ellos están asentados en el Delta y en un lugar que se llama Celaya, dentro de Provincia de Buenos Aires, donde hacen todos los exámenes y también el entrenamiento, la parte práctica. Lo primero que nos decían, bueno, primero es el entrenamiento, conocer, entender. Aparte no es algo que sea tan simple, dura varios meses, clases teóricas, clases prácticas. Entonces, primero aprende, fíjate qué es lo que necesitas y después fíjate qué dron vas a comprar. Asimismo, si uno entra a la página de Drones VIP, va a poder apreciar todos los servicios que ellos ofrecen. Y es justamente lo que queremos traer para acá. Innovar y a checar esa brecha tecnológica y dar a conocer todas las posibilidades. Porque como ya te decía, me pasó a mí decir, bueno, con un dron qué podés hacer en medio acotado. Pero no, es muchísimo lo que podés hacer. Van a venir con distintos tipos de drones. Yo, la verdad que desde mi lugar no podría explicarte porque es una tecnología muy avanzada. Así que los invito a recorrer la página de Drones VIP. Pero más que nada los invitamos a inscribirse. Y además ahí van a poder sacarse todas las dudas. Por ahí toda la estigmatización que hay, el desconocimiento. Así que va a ser una jornada que está para aprovecharla. Muy bien, Natalia. ¿Cómo inscribirse entonces y qué fecha recordar a la gente? ¿Qué fecha se va a realizar? Bueno, empezamos acá en la sala 29 de abril. En Rivadavia y Roquesa Espeña, arriba de la Veterinaria de la Agrícola. El viernes 17, sí, a las 19.30 horas. Si entran a la página van a poder apreciar toda la información y está el link. Y al otro día vamos a hacer jornada de demostración al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!